Dios, que me domina, me incita en el amor, el suyo cantor, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión, eres mi ilusión, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión. Dios, dice que la gloria está en el cielo, eres mi ilusión.